Macarena, te pido perdón. Tú sabías que era la hija de Antonia. La mujer de la que te quisiste aprovechar. Pero claro, no te importó. Y aún así me hiciste tu siguiente víctima de estafa. No, 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 ¿cómo crees? Tengo un montón de motivos para creerlo. Escúchame, Macarena, cuando fuimos a tomar café, yo me di cuenta de quién eras y todo fue luego pura coincidencia. Eres un miserable. Escúchame. Eres un miserable, por favor, no me hables. Por favor, escúchame. Tienes razón, sí, soy un miserable. Un estafador, un farsante, un embustero. Siempre lo he sido, Macarena. Siempre lo he sido. Me acuerdo perfectamente que cuando era más joven me encantaba siempre el mundillo de lo truculento. Siempre me salía con la mía. Me encantaba estafar. ¿Y sabes qué? Consiguía todo lo que quería. Todo. Lo hacía por necesidad. Sí, lo hacía por necesidad, pero también lo hacía porque me gustaba. Simplemente por adrenalina. Porque disfrutaba analizando y estudiando a las víctimas, preparar la escena como un gran actor. ¿Sabes? Yo me escapé de España por pasarme de listo con gente que no debía. Y cuando llegué a Perú, mi intención era trabajar honestamente. Te lo digo de verdad. Trabajar honestamente. Aquí nadie me conocía y ese fue el problema, que nadie me conocía, Macarena. Que cuando llegué sentí que esto era un país perfecto, lleno de oportunidades. Para hacer lo que me diera la gana. ¿Sabes? Y ahí... Ahí precisamente fue cuando nació el personaje. El gran personaje del profesor Xavi. Y ahí me aproveché de mi hija, me aproveché de la familia que me acogió. Me aproveché de Charo. Y mi idea ególatra de querer conquistar a esa belleza peruana, o como yo la llamaba la princesa Inca. Pues me salió mal. Y me salió mal porque me enamoré, Macarena. Me enamoré de verdad. Y ¿sabes qué? Como siempre me pasa mi vida, la acabé rompiendo el corazón. Y la amaba muchísimo, Macarena. Te lo juro de por mi vida. La amaba de verdad. Pero yo siento que ella no estaba enamorada de mí. No estaba enamorada del Real Xavi. Estaba enamorada del profesor Xavi. Como todo el mundo, todo el mundo se enamora de los personajes que yo invento. Buenísimos. Pero no de mí. El Real Xavi es un fracasado. ¿Y a mi mamá? A tu madre. La quisiste. Tu madre sabía perfectamente que yo no la quería. Tu madre eso no entendía, lo sabía. Y todo fue un error tras otro. Y por eso yo detuve la voz inmediatamente. No quería hacerla sufrir. Pero te juro por... Te juro por mi hija. Que todo lo que te estoy diciendo es verdad. Todo. Y por eso también lo del profesor Javier Sánchez. Es otra pantomima, es otra mentira. Otro invento mío. Cambiar de nombre para que ni los González ni tu familia me descubran o me encuentren. Y ahora me imagino que tendré que volver a cambiar de aires. Otro personaje quizás nuevo, ¿no? Antes de que los González me vuelvan a linchar, como siempre. Pero ¿sabes qué? Me lo merezco, Macarena. Por ser un cobarde. Por ser un cobarde toda la vida. Un estafador. Te lo dije, ¿sí o no? Te lo dije. Te lo dije y no me equivoqué. Es más, te pedí hasta perdón. Pero tu profesor es el maldito Chavie S. Me parece horrible que hayas utilizado a Teresa, a Olinda y a Juana para espiarme. Horrible lo que hiciste. A ver, a ver, ¿qué cosa? ¿Lo hice para protegerte, pe? Yo no soy tu hermanita menor, ¿ah? Para que me protejas. No te preocupes, no te equivoques. No, es que no estás entendiendo, Macarena. Tú eres como la capelucita llena de la casa del lobo, pe. ¿No te das cuenta que ese es un desgraciado? Te estás exponiendo, Macarena. Ese es un engañamadres. Es un atrasatíos. Es más, vamos a denunciarlo ahorita mismo. Tengo ratito. No voy a denunciar a nadie. No. Es más, yo no entiendo. ¿Ah? Sí. ¿Qué? Yo no entiendo. Porque yo he conversado con él y yo sé que lo que tiene es un vacío enorme. Él quiere cambiar, Joel. Macarena, que vaya a cambiar al otro lado del charco, Macarena. Acá nadie lo quiere, pe. Ahí está, ahí está. Ese es el problema. Que él necesita cariño, pues, Joel. No, no, no. Sabes que te lo voy a decir con manzanita para que entiendas. Por favor, Macarena, aléjate de ese vendehumo. ¿Me entiendes? Por favor, por favor. Ese es el cantador de serpiente. ¿Sabes cuál es mi filosofía, Joel? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes eso o no? No. Que todos merecemos una segunda oportunidad. Le dimos un montón de oportunidades y siempre nos ha fallado. Te la dí, ¿ves? Te di mi oportunidad de seguir peleando ahora. Aguanta, un ratito. ¿Me estás comparando con ese tipejo? Ay, por favor. No, no, no. Mamá, Macarena, ¿qué tienes? Por favor, ¿ah? Quiere ponerte en contra de mi familia. No estoy en contra de nadie, Joel. No te pases. ¿Pero qué? ¿Ah? Mamá, Macarena, ya está bien, está bien, está bien, está bien. Ya es. No, ya te la voy a decir luego ya. Una cosa nomás te digo. Esta vez si lo veo, lo voy a chancar. Y lo voy a chancar bien duro. Nomás te digo, bien duro. Más te condanas, baila sabroso. Yo te conozco, no seas misterioso. No, ya está bien.